Alejandra Trillo, maestra de Kinder con OnlyFans, acusada por madres y padres Muchas personas han encontrado en la plataforma OnlyFans una válvula de escape a muchos problemas económicos mediante la venta de contenido exclusivo. No obstante, esto no se reduce al mundo artístico o deportivo, como se ha registrado en varias ocasiones, sino que incluso docentes echan mano de esta para tratar de solventar sus deudas. Este es el caso de Alejandra Trillo, una maestra que imparte clases en un jardín de niños de Guadalajara y que se unió a la llamada Página Azul con el objetivo de tener ingresos extra a través del comercio de fotografías y videos. Además, que tiene una presencia importante en redes sociales convencionales. De acuerdo con las estadísticas obtenidas de sus perfiles oficiales, tan solo en Instagram cuenta con 162.000 seguidores, mientras que en TikTok la cifra es de 1.8 millones. Asimismo, el costo de suscripción a su cuenta de OnlyFans es de 15 dólares mensuales, unos 265 pesos mexicanos a la fecha de este viernes 19 de mayo, por lo que de acuerdo con la misma maestra llega a ganar hasta 85.886 pesos anuales, es decir, 44 pesos la hora.